Era un diablo Era un diablo aquella mujer Por eso me fui de su piel Su fantasma me sigue y no sé por qué Me sigue su fantasma Da vueltas por mi casa Y todas las mañanas se acuesta en mi cama Quediéndome amar Me sigue su fantasma Da vueltas por mi casa Se ponen mis pijamas y esconde mi almohada Me va a enloquecer Era un diablo aquella mujer Como fuego quemaba su piel Y su cuerpo vivía deseándome Era un diablo aquella mujer Por eso me fui de su piel Su fantasma me sigue y no sé por qué Me sigue su fantasma Da vueltas por mi casa Y todas las mañanas se acuesta en mi cama Queréndome amar Quediéndome amar Na, 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 na Me sigue su fantasma Da vueltas por mi casa Se ponen mis pijamas y esconde mi almohada Me va a enloquecer Me sigue su fantasma Me sigue su fantasma Da vueltas por mi casa Y todas las mañanas se acuesta en mi cama Queréndome amar Na, 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 na Me sigue su fantasma Da vueltas por mi casa Se ponen mis pijamas y esconde mi almohada Me va a enloquecer Me sigue su fantasma